Esto ocurrió en Texas. Ethan Coach, que cuando tenía 16 años mató a cuatro peatones al atropellarlos con el vehículo que conducía en estado de ebriedad pero evitó prisión tras decir en el juicio que su irresponsabilidad era resultado de haber crecido rico, salió el lunes de la cárcel en Texas, Estados Unidos, tras cumplir casi dos años por violación de su libertad condicional. Coach, de 20 años, salió de la cárcel del condado Tarrant, cerca de Dayas, el lunes por la mañana, de acuerdo con el portavoz de la oficina del sheriff, David Mcleyand, quien no dio más detalles. No estaba claro de inmediato a dónde se dirigió Coach tras ser excarcelado. El grupo Motor Sarains Drunk Driving, una organización sin fines de lucro que combate la conducción en estado de ebriedad, emitió una declaración en la que dijo que la breve sentencia de Coach es una grave injusticia hacia las familias y las víctimas, que han sufrido sentencias a muerte por la decisión devastadora de una persona de beber y manejar. Ethan Coach fue acusado de homicidio tras el accidente de junio del 2013. Un psicólogo de la defensa culpó de la irresponsabilidad del adolescente a la afluenza, un supuesto trastorno de los pudientes. Una corte juvenil lo sentenció a 10 años en libertad condicional. Eso fue revocado en el 2016 luego de que Coach asistiera a una fiesta en la que se sirvieron bebidas alcohólicas y huyera a México con su madre para evadir castigo. Sus abogados, Scott Brown y Rea Gunwin, emitieron el lunes una declaración en la que dijeron que Coach siempre ha lamentado lo que hizo. Desde el inicio, Ethan ha admitido su conducta, aceptado responsabilidad por sus acciones y sentido remordimiento real por las terribles consecuencias de sus actos, dijeron y añadieron que el joven cumplirá los seis años restantes de su libertad supervisada bajo los términos impuestos por la Corte. Esos términos incluyen llevar un dispositivo de monitoreo, estar en casa para las 9 pm y someterse a análisis regulares de drogas. Su madre, Tondia Coach, espera juicio por cargos de obstaculizar la captura de un delincuente y lavado de dinero por escapar a México con su hijo en el 2015. El padre, Fred Coach, fue sentenciado en diciembre del 2016 a un año de libertad condicional por identificarse falsamente como policía. Gracias por ver mi video, si te gusto el video déjame un like y suscríbete a mi canal.